Y para terminar este bloque, tenemos la suerte de contar con Sergio Santana, jefe de la unidad del dato y de Ana Galíndez, la jefa de servicio, dos referentes claros de nuestra organización en todo el tema de los datos, indicadores, etc. Que nos van a presentar el excelente trabajo que están desarrollando para intentar también ordenar y aportar valor a todo lo que tenemos ya en la organización. Sin más, os cedos. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Me voy a quitar esto. Viendo la presentación. Bueno, pues voy diciendo que muchas gracias, Javier, por habernos invitado y sobre todo por todo el trabajo que va detrás y que nos está permitiendo cada día dar una información mucho más detallada, más fiable, con muchísima más seguridad. Este es el segundo año que hablamos en esta jornada, entonces no nos vamos a repetir, sino que vamos a intentar avanzar. Y contaros un poco lo que estamos trabajando para facilitar el acceso a toda esta información a los responsables de unidades de gestión. Porque lo que nos han presentado Cati y Pedro, que es muy interesante, nos da acceso a informes de tabló. Es decir, pero no toda la información que tenemos en la organización es de tabló. Además, no todo el mundo va a tener ese tipo de acceso a información. Y cualquier responsable de una unidad de gestión, pues muchas veces quiere saber información, a veces no de su unidad, sino de otras, y que necesita conocerlo por tomar decisiones que le puede tener en su día a día. Bueno, en primer lugar, decir que lo que vamos a presentar hoy lo hemos trabajado fundamentalmente mucha gente. Quiero decir que no somos solo Sergio y yo. La idea primera, sí que el esquema primero de la solución sí que ha sido de Sergio, que lo presentó en su servicio a IMA Jimena, y supo que la responsable del servicio de gestión, información y evaluación del Hospital de Navarra, y supo trasladarlo a la organización. Y lo hemos trabajado en conjunto y sobre todo con el esfuerzo y el apoyo de Ana del Salcedo y de Jesús Villanueva, desde el Servicio de Desarrollo Profesional y Participación de la Organización. Primero, para que los que no me conocéis, me ubiquéis un poco por qué estoy en este tema. Estoy trabajando en servicios centrales de la Dirección de Asistencia Sanitaria, de la que cuelga la Subdirección de Asistencia Sanitaria Integrada, que tiene tres servicios integrados en la organización y muy transversales. Está por un lado el de efectividad y seguridad, que trabaja y genera mucha información de integración asistencial, de estrategias, y toda esa información la coloca en su espacio en Auzolán para que todos los profesionales accedan a él. No es información de gestión, es información para la calidad de la asistencia, para la práctica diaria y para conocimiento, sobre todo, de los profesionales. También está el servicio de atención a los ciudadanos y pacientes, en el que está Asunrey, y que fundamentalmente sirve de comunicación de la organización con los ciudadanos. La herramienta que toda la organización ha decidido, que es la fundamental para comunicarse con los ciudadanos, en la carpeta personal de salud, y ahí se está dando también unos pasos gigantes para trasladar al ciudadano muchos elementos de su día a día de relación con la sanidad. Y, bueno, creo que estamos todos ya conocedores de ello, ¿no? Bueno, pues el servicio en el que yo trabajo, con más gente y el esfuerzo de todos, es el de gestión clínica y evaluación asistencial, que, entre otras muchas funciones, que no hace falta contar ahora, sobre todo, tiene que trasladar, tanto interna como externamente, muchos resultados de actividad, de indicadores y tal, información, fundamentalmente, que sirva para tomar decisiones. Esta toma de decisiones, a veces, estos informes, a veces, algunos ya están accesibles en Autolam, como es la memoria, como es el SISNA, que es la información mensual de actividad de la organización, y lo tenéis accesible en Autolam todos. En Autolam, en estos puntos, está, podéis acceder a memorias de este año, de otros años, el SISNA lo mismo. Pero, cuando vamos a información de gestión, que existe ya en Autolam, ahora mismo conduce al SharePoint que gestionamos desde el servicio en el que yo trabajo, y que tienen acceso, no toda la organización, determinados responsables de la organización, y donde hemos intentado volcar cada vez más información, más que sirva para tomar decisiones. De empezar con la información anual, mensual, pasamos a intentar semanar, incluso ya colgamos cosas diariamente. Pero no llega a todos los responsables de la unidad de gestión. Y, además, tenemos un elemento, que es que hay que migrar todas estas herramientas a la Autolam, y hacerlo, además, de una manera, pues, aprovechando la potencia que tiene Autolam, para que llegue a más gente. Bien. ¿Qué queremos? Que a través de información, desde este punto, o sea, lo tenemos ya preparado, es el tomar la decisión, que yo creo que está ya muy cercana, es decir, en breve esperamos que, cuando pinchéis en información de gestión, lleguéis a esta herramienta que os vamos a presentar. Es un espacio desde el que acceder a toda la información de gestión para cualquier unidad de la organización. No tener que pensar a quién le tengo que pedir esta información, a quién recurro, porque en el hospital ya se sabe que la unidad del dato, el servicio de INMA, es el que suministra mucha información y a ellos le piden todo. Pero muchas veces quieres de otro hospital, de otra organización, y me interesa saber cómo llegar. Bueno, pero la idea es que desde aquí se nos despliegue este producto, que ya está hecho, ¿no? Entonces, este producto tiene un índice en el que hemos querido reflejar la organización, ahora lo explico con un poco más de detalle, y desde ahí se llega a cajones, el cajón de donde tú quieres que tiene la información que te interesa, el nivel de responsabilidad que tú crees que estará la información que buscas. Realmente en el cajón no están todos los informes, sino los links que conducen a distintos informes. Cuando tenemos un informe interesante, decidimos en qué cajones hay que dejarlo para que las personas no tengan que estar entrando continuamente a mil informes distintos para decisión e información que necesitan su día a día, ¿no? Es decir, si yo soy del servicio de trauma, quiero ir a mi cajón y ahí encontrar lo que yo habitualmente necesito. Pero también está bien que sepan que si quieren información a nivel de toda la organización, a nivel del área de salud, aquí puede buscarla yendo al cajón correspondiente. Esa es un poco la filosofía. Por supuesto, aquí también está indicado que la información aquí disponible está restringida al uso interno dentro del departamento de salud. Es decir, el dar acceso a esta información porque tienes una responsabilidad de gestión no quiere decir que tú ahora lo puedes sacar y publicar y lo que sea. Lo que se publica fuera del servicio de la salud lo tiene que llegar por los cauces habituales que es el gabinete de salud y no nosotros. De hecho, no estar restringidos. Es decir, no estaríamos haciendo bien nuestra tarea. Bien. Como he dicho, esto no sé si lo podemos quitar. A ver si... A ver si... Así es. Este índice quiere representar al servicio de la barra de salud independientemente de los cambios de estructura que haya en cada nueva legislatura. Entonces, para eso tenemos un primer nivel que lo que dice es bueno, el servicio de la barra de salud lo podemos ver en su totalidad o podemos analizar cada una de las tres áreas por separado según en qué nivel de responsabilidad esté pues nos va a interesar habitualmente entrar en todo un área o en el servicio de la barra de salud o en un detalle en un cajón ya mucho más concreto. El servicio de la barra de salud y así entramos lo que es el servicio de la barra de salud aquí tiene un esquema de lo que hace el servicio de la barra de salud no de cómo se ha organizado si de qué dirección depende uno o otra gerencia. Es decir, tenemos atención primaria tenemos atención hospitalaria y tenemos la salud mental como una organización también diferente por qué tipo de asistencia que damos. Dentro de este nivel ya cada gerencia es decir, la gerencia de atención primaria ha decidido aquí ya poner los cajones de aquellos servicios que tienen una responsabilidad que son transversales a toda Navarra que no los podemos encajar en el área de Pamplona en el área de Tudial en la Estrella porque hacen trabajos hacen su tarea es para toda Navarra entonces ahí luego si os enseñará este archivo lo podemos ver en un momento que cómo se desglosan los cajones de atención primaria desde la gerente. Luego atención hospitalaria aquí prácticamente colgaremos aquella información general de toda la atención hospitalaria pero no colga ningún servicio porque realmente no hay un hospital que atienda toda Navarra ya tendríamos que ir al área de Pamplona para ver información del hospital de Navarra al área de Tudela para ir a ver información del área del hospital Reina Sofía y a Estella para ver el del García en el caso de Salud Mental sí que es una gerencia que su trabajo y su organización está pensada para toda Navarra entonces aquí ha colgado su estructura de servicios y secciones para que cada uno encuentre su cajón aquí en este espacio. Dentro de cada área tenemos dividido en lo que es cajones de atención primaria donde tenemos un cajón específico para cada una de las zonas básicas aquí tendría que mover esto para que se viera mejor pero bueno ya lo veis aquí y en el caso del hospital del área tiene divididos en dos o tres cajones depende del hospital los servicios en este caso no pone asistenciales porque aquí están todos y aquí tienes podrías entrar a cualquiera al cajón concreto de cada uno de ellos del que te interese y en las áreas de cuidados donde están la estructura de áreas de cuidados del hospital de Navarra en este caso de esta manera cada uno va a saber la primera vez que quiere ir a su cajón tendrá que seguir esta estructura luego ya sabéis que en Auzolán hay la manera de guardar el link para que tus vínculos se quede ese link de manera que directamente mis vínculos pinchando ahí accede a cada uno al cajón que habitualmente va a acceder y no hace falta que haga todo este recorrido pero sin embargo si quiero buscar información de un cajón que habitualmente no tengo que ir ya sabemos que está ahí este es el link al que se llegará desde resultados de gestión si no lo hace el señal luego Sergio lo podemos mirar ahora pero esto es lo que os comentaba mis enlaces de interés están así porque yo en determinado momento le he dado a esta estrellita que tiene Auzolán para que quede en mis enlaces de interés de manera que yo cuando pincho enlaces de interés yo ya tengo estos espacios guardados si fuera el jefe de servicio de cirugía general o un responsable de cirugía general pincharía aquí y me iría a ese cajón donde tengo todos los links bueno qué peligro tiene o qué problema puede tener cuando metemos en un cajón todo pues que no encontremos nada entonces para ayudar a esto los informes tienen unos filtros que también también se van a ver mejor cuando lo veamos en el sitio tiene unos filtros que cuando publicamos tenemos que decirle para que luego lo vais a ver con Sergio mejor pues yo quiero ver un informe de la organización pues pincho informe de la organización y ya veo cuáles son quiero ver un tema asistencial y además de consultas pinchando las dos cosas y ahí llego a los informes de manera que me queda la búsqueda más corta el inconveniente que tiene que no permite la búsqueda por texto esto es lo que hemos hecho para que sea facilite el tema siempre estará publicado la última versión eso es una ventaja porque a veces hemos publicado y no sabemos cuando siempre vamos a tener el último dato no vamos a tener el histórico es decir un pdf si publicamos un pdf será la última versión que se maneja la organización si necesitamos un histórico por algo pues habrá que hablar con el responsable del informe que lo tenemos al colocarnos encima del informe se va a ver quién es el responsable qué tipo de herramienta si es un pdf si es un tabló si es un excel y cada cuánto se actualiza y aquí quería decir no esto es lo más importante si vale y luego claro también es importante que es no sé qué he hecho aquí que no estoy que si he tocado aquí algo que no bueno el caso es que si yo publico en los cajones que me dé la gana lo que me dé la gana pues puede haber información que no interesa ni al del cajón ni a nadie en ese y por eso hemos hecho una organización de primero que cada gerencia tenga él o los responsables de publicación que nos hemos juntado en un grupo y hemos trabajado para definir criterios de qué se publica cómo se publica y en qué cajones puede publicar cada uno entonces de alguna manera pues desde centrales si tenemos la potestad de publicar siempre informando por simplemente al menos educación lo que en los cajones de de gerencias de alto de los responsables máximos porque son nuestros principales clientes son los que nos están pidiendo información pero si algún informe que aunque nos parezca interesante para los servicios o para las las unidades de cuidados en ese grupo de responsables cada responsable nos trasladará lo que su gerencia le interesa es decir pues este si me interesa no este cajón no este no esto y se publica ahí pero de esta manera evitamos que yo decida que el servicio de trauma tenga unos informes que no le van a interesar nada alargando su lista de informes no aporta nada lo que hay ahí ya entonces bueno este grupo es muy interesante también porque ahí vemos informes que son interesantes para la organización y que solo los está utilizando un hospital o una gerencia y de ahí de alguna manera ahí también definimos qué informes son prioritarios porque de pasar si son en tablo de una unidad de las nuestras a bardena difusión nosotros tenemos pdf tenemos informes integrados con lo que sea tenemos excel pero tenemos que estamos trabajando cada vez más con tablos con lo cual es una información mucho más rica y se actualiza automáticamente y mucho más interesante lo estamos haciendo nosotros pero ya una vez que hemos definido qué interesa a la organización lo que hacemos lo que queremos hacer y tenemos que hacer es trasladarlo a bardena difusión para que ellos lo mantengan lo publiquen y lo mantengan con una seguridad todavía mayor este grupo de responsables de publicación de alguna manera son los que trasladan a bardena difusión la priorización de la organización no la que decidimos cada uno de nosotros sino la que traemos de cada de cada gerencia y la trasladamos a la organización no sé si ya lo he arreglado vale perfecto entonces de alguna manera esto es lo que decía aquí tenemos unas normas de publicación cómo trabajar entre nosotros cómo revisamos y esto es fundamentalmente lo que os quería contar y ahora le he dejado la palabra a Sergio que seguro que os detalla mucho mejor los tipos de informes que ahora podéis ver y incluso cómo manejaros dentro de esta herramienta muchas gracias buenos días vamos a ver no me queda mucho tiempo ¿verdad? estoy seguro que enseguida me vas a decir que cinco minutos pero pero bueno está bien eso porque se supone que si tardo más de cinco minutos en explicar esto es que no hemos hecho algo bien ¿vale? entonces vamos a ver esto va a ser en tiempo real o sea que vamos a ir sin red veremos a ver cómo sale bien en principio del menú que ha comentado Ana va a aparecernos la primera página en la cual vamos a tener estos cajones categoría llamarlo como queráis lo que se trata es de que nos sirva de guía para la información que queremos encontrar si yo soy responsable de una unidad de un nivel de un hospital del servicio de la barra de salud pues está claro que la información que es relevante para el desempeño de mi cometido para tomar decisiones debería estar ahí si no es que sea responsable de él pero quiero ver cómo los datos de un servicio determinado de un área de cuidados pues también debería salir la información más relevante ¿cómo debe funcionar esto? pues después de muchos años de escuchar a profesionales quejarse de que no encuentro la información que publicáis nosotros venga a hacer informes venga a distribuir venga a mandar correos electrónicos venga a publicar boletines informativos y al final te venía un profesional un responsable de gestión no encuentro la información ¿dónde tenéis esto? ¿quién publica esto? pues claro lo que yo publicaba o lo que mi unidad publicaba lo teníamos en un sitio lo que el servicio de Ana publicaba estaba en otro muchas veces con la misma información con diferentes valores a veces contradictorios entonces el objetivo de esto al final era lo que los profesionales venían reclamando desde hace años y lo que la dirección del hospital me transmitió muy claramente que era vital para la organización que todo estuviera accesible o todo lo relevante por lo menos estuviera accesible en un sitio el portal de Bardena Difusión sin duda va a ser el sitio clave en un futuro pero mientras tanto todavía tenemos PDFs todavía tenemos bases de datos informes que no tiran de Bardena porque todavía esto es un proceso esto es vivo como bien estamos señalando todos entonces mientras tanto había que habilitar algo intuitivo fácil o lo más intuitivo lo más fácil posible por eso se nos ocurrió usar Zolan primero porque es la herramienta de comunicación interna de salud y luego porque siempre una página web te permite crear una máscara un entorno fácil intuitivo y al final porque todos los informes están detrás de un enlace sea un PDF está en una biblioteca si es un tabló están en tabló server o lo que sea entonces al final lo que aquí dispusimos es una cada usuario cuando entra a un cajón lo que recibe es una lista de vínculos que le da igual quién lo haya publicado puede ser un informe que haya publicado el servicio de gestión de LUM o puede ser un informe publicado por por el servicio de gestión clínica de centrales o de atención primaria de salud mental me da igual eso no le importa al usuario el usuario que quiere tener es toda la información en un sitio entonces si por ejemplo yo quiero datos del servicio en ahorro de salud o soy responsable del servicio en ahorro de salud me voy al servicio le clico en el servicio en ahorro de salud y ya me tiene que salir toda la información disponible lo que hemos comentado con un nombre con una descripción una breve descripción en la que podemos decir de qué fuente y además tengo cada cuánto se va a actualizar quién es el responsable del informe y qué herramienta se usa en ese informe un poco para no esperar comportamientos inesperados repito son vínculos es decir haciendo clic aquí no quiere decir que vayas a acceder la información porque hay aplicaciones que tienen su propia gestión de usuario vea ese tabló si esto lleva un tabló en el que yo no tengo permisos pues no voy a poder acceder me dirá no tiene este permiso y podrás solicitar si quieres o hablar con el responsable del informe para solicitarlo entonces por ejemplo qué pasa cuando ya empiezan a ser demasiados aquí se presentan por orden alfabético en principio no sabemos de dónde vienen se presentan por orden alfabético pero son demasiados espera que yo estoy buscando algo de consultas para ello hemos dispuesto lo que comentaba Ana dos refinadores de la búsqueda al final que es una serie de etiquetas que los publicadores le ponemos a los informes en qué tipo de información o qué contenido tienen si yo voy buscando algo de consultas pues yo hago clic en consultas y ya se me quedan solo los informes de consultas pues ya solo tengo que leer 6 títulos para saber lo que estoy buscando que estoy buscando la lista de espera de consultas pues aquí lo tengo bueno pues voy a abrirlo en una nueva pestaña a ver a ver si me deja verlo aquí está vale bueno ahora verás que el usuario no tiene permisos bien una pena porque tenemos tablos muy chulos y ya quería presumir un poco pero bueno bien que quiero ver la situación de agendas de atención especializada pues también podría podría haberlo ¿no? si el usuario que se ha logado aquí tiene permisos pero bueno que mira si este sí ¿vale? pues estos informes por ejemplo del servicio de ANA ¿no? el tema es que que sea intuitivo por eso digo si tardo más de 5 minutos en explicarlo y que vosotros me entendáis ya mal vamos ¿vale? este es el cajón del servicio de ANA si yo quiero ir soy el responsable de cirugía general pues desde el inicio o quiero ver información de cirugía general desde el inicio de cirugía general de aquí de LUNC pues dentro de UN servicios llega una pantalla intermedia con la lista de servicios y digo cirugía general ¿vale? ¿qué informes son relevantes para el servicio de cirugía general? pues hay de todo un poco ¿vale? y yo digo oye pues yo quiero ver información de hospitalización ¿vale? pues tengo hospitalización de portal interconsultas de ingresados ah no perdona que andaba buscando información quirúrgica pues aquí tengo la información quirúrgica ¿vale? esto aquí debería estar siempre ordenado según el sistema que hemos hecho ¿no? de publicadores de consensuar la información pero bueno al final lo bueno de esto es que nos obliga a ser ordenados porque en el momento que esto se desordena los usuarios nos van a decir oye aquí tenéis un dato repetido o un dato contradictorio ¿no? esta apuesta en común yo creo que que va a beneficiar a la organización lo que decía Ana de si yo yo siempre voy a consultar la información de cirugía general de LUN pues me guardo esta página en favoritos ¿cómo? dando aquí a la estrellita de seguir le pones un nombre cirugía general agregar y ya lo tengo en mis enlaces de interés ¿vale? que están aquí le doy enlaces de interés y en mis enlaces de interés ya tengo cirugía general que acabo de ponerlo ¿de acuerdo? yo cada vez que pinche aquí voy a ir ya al cajón de cirugía general ya cada uno que se organice como prefiera bien creo que poco más creemos que esto puede ser interesante para eso pero siempre estamos a expensas del feedback de los profesionales esto ya está preparado para funcionar ya estamos publicando y además es fácilmente escalable para que nuevos publicadores se agreguen aquí a esta información próximamente hemos comentado con Dalia Analística o con otros emisores de información para que puedan para que puedan añadirse aquí y todo ser siempre transparente para el usuario y nada más creo que tiene tiempo y que es compatible con varias discusiones aquí puede estar el link a uno de esos tablos que ya están en manos y realmente trabajó por la nuestra nada más muchas gracias muchas gracias y enhorabuena por el trabajazo que estáis haciendo si os parece vamos a tomar un descanso más que merecido volvemos a las 12 con inteligencia artificial hay un pequeño agape no sé si la palabra es agape da igual café en la cafetería aquí en el canal así que nos vemos ahora mismo aquí